¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que nos cumpla felices, oh sí! ¡Y que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Sin fin! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!